¿Lo haces a menudo? Secuestrar a personas inocentes de la calle e interrogarnos. Eres el primero en realidad. ¿Qué tal lo hago? Dispárame, la lanzo y morimos todos. ¿Qué hace exactamente un responsable de logística y suministros del Departamento de Estado? Pues es trabajo de oficina. Redacto informes. Debe de ser... ¿Aburrido? ¡Doctor Ryan! Tiene que acompañarme. ¿Qué? Tenemos que irnos. ¿Qué tienes? El individuo que está detrás de esas transacciones podría ser un objetivo de alto nivel. Que se llama Suleiman. ¿Y cómo es que eres el único que conoce a ese hombre misterioso? Me dedico a seguir el dinero, señor. Disponen de células en Francia, Yemen y Siria. Y seguramente habrá algunas más. Es curioso, hay algo diferente en sus planes. Me gustaría designar un grupo operativo. Sea cual sea el plan que ha organizado, ya lo tiene listo. No puedo ir a Yemen. Soy analista. No hago interrogatorios. Escribo informes. Joder, sube ya al avión. Lo primero es meterse en su cabeza. Moussa bin Suleiman. Es mi marido. No sabe dónde estoy. Mi hijo está con él. ¿Está planeando algo aquí? París. Solo ha sido el fin. Limítate a seguirme el juego. Mira y aprende. Tenemos que actuar. Mi hijo. Palabra de que me lo traerá. Prométamelo. Sí que puedo prometerlo. Soy la mejor opción que tienes.